Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un programa de pilates terapéutico que mejora la condición física en supervivientes de cáncer de colon. El equipo, coordinado por la profesora Irene Cantarero, estudió cuáles eran los principales problemas de estos pacientes y han creado una serie de ejercicios específicos. Presentaban bastante dolor, sobre todo en la zona lumbar y en la zona abdominal relacionada con la intervención quirúrgica. El programa diseñado tiene una duración de ocho semanas y se realizan en torno a diez o doce ejercicios por sesión. Se den cuenta de que es posible que hagan ejercicio físico y que además eso les ayuda un montón. Además del estado físico en general se realizan ejercicios que trabajan directamente en la zona más afectada por la intervención quirúrgica. Mejora mucho el control motor de la zona lumbopélvica y consecuentemente mejora el dolor, mejora la fatiga. El cáncer de colon es el más frecuente en España si se tienen en cuenta ambos géneros. Se producen cerca de 35.000 nuevos casos cada año. La supervivencia a los cinco años se sitúa en un 64%. María Teresa y Antonio son dos supervivientes que han participado en este programa de pilates. Usted tiene un cáncer aquí en el intestino. Es malo pero es operable. Me encontraba más ágil. Fui cogiendo fuerza tanto en los pies como en las manos, en el cuerpo porque te quedas como muy debilita. Seguimos con otras revisiones. Llevo ya casi cinco años y limpio. Salir de la casa, hacer ejercicio, estar en forma otra vez. Los responsables han comprobado la mejora física que han experimentado los cerca de 50 supervivientes de este cáncer que han participado en el estudio.